Si, pero no, ya no entramos, la neta ya no creo Algo que está bien difícil Lo iba abajo a Barrotes Lupita Y con nueve juegos El no sé qué chingado día ¡Háblale a Abel! ¡Háblale a Abel! Ah, wey, iba a grabar el punto tarde de grabar Porque yo algo aquí en Valgado ¡Portero! ¡Para arriba, para arriba! ¡No, no, no! ¡Alguien tiene, wey! ¡Alguien tiene! ¡Muy, vete a tu lado, muy! Bueno ¡Sí, pues ya se puede bailar! ¡Para, wey! ¡Túbala! ¡Soleo! ¡Muy, quédate saliendo! ¡Muy, quédate saliendo! ¡Muy, quédate saliendo! ¡Muy, quédate saliendo! ¡Háble, chiquitito! Vámonos 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 Calma Tucci Marcos Fabián Marcos Fabián Vámonos 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 Voy Vámonos Vámonos Tómale unas fotos a mí. ¡Demón! Se ve. Gracias. Gracias. ¿Dónde van? ¿Atrás? ¿En medio? Pues sí. Simón.